de los espectáculos en esta mañana de martes. Gracias por estar con nosotros. Llegamos con la información de los espectáculos y arrancamos con Bad Bunny. Oiga, definitivamente este cantante puertorriqueño no solamente abarca los escenarios musicales. ¿Por qué? Porque ya había participado recientemente en esta cinta que estamos viendo justamente en pantalla al lado de Brad Pitt en esta película que se llama Bullet Train. Bueno, pues el día de ayer justamente se ha dado a conocer que este famoso cantante llega al mundo Marvel. Así como lo escucha porque Bad Bunny y Sony Pictures expanden sus límites para concretar un proyecto cinematográfico que como le menciono, bueno, pues sí, aterrizará justamente dentro del mundo de Marvel. La productora confirmó que se encuentra trabajando ya en el desarrollo de la película El Muerto con el cantante justamente quien dará vida a este personaje. De acuerdo con un reporte del sitio Deadline, la noticia se reveló en CinemaCon durante un panel donde Bad Bunny de repente apareció y todo mundo se preguntó qué está haciendo el cantante aquí irá a cantar, pues no, es que justamente era presentado pues como el cantante, la persona que dará vida justamente a este personaje. Ahí en las redes sociales había controversia porque la verdad es que los fanáticos de las cintas de Marvel muchos no estaban de acuerdo en que metan a Bad Bunny, pero si están de acuerdo o no están de acuerdo, la cosa es que ya es un hecho, ya lo hacía justamente así esta famosa productora y bueno, pues ahora solamente tendremos que esperar para que llegue el momento de que se presente justo. Mire, ahí estaba este anuncio que ayer varias páginas de los Estados Unidos estuvieron compartiendo a través de las redes sociales. Dicen, tras explorar las posibilidades en el mundo de Spider-Man, la productora se empeñó con la búsqueda de personajes latinos que se adaptarán a Bad Bunny, pues confesaron que tenían ya gran entusiasmo en trabajar con el cantante. Eso sí, estaban diciendo que se pusieron muy de acuerdo con él porque las grabaciones empiezan ya en 5, 4, 3, 2, 1 y él también empieza su gira por diferentes partes de Latinoamérica, o sea que hay que tener bien pues este estructurados los horarios, los días en que grabará porque este muchacho va a andar entre diferentes escenarios por todo el mundo y también grabando esta cinta. Bueno, pues ahí está justamente la información de Bad Bunny. Vamos a cambiar también, vámonos ahora con otro reguetonero quien el día de ayer también estuvo muy feliz, estamos viendo en pantalla a Maluma, nada más y nada menos porque ayer estuvo presentando su figura de cera que hace algunos días lo hizo también Bad Bunny justamente en el famoso Museo Madame Tousseau de Orlando. En esta ocasión esta figura irá al Madame Tousseau de Orlando, pero el día de ayer fue presentada en Colombia, en la tierra natal del cantante puertorriqueño, ahí estamos viendo justamente a Maluma quien está posando y haciendo esa misma pose que tiene la figura de cera que ayer fue presentada como le mencionó allá en su país, estará algunos días, de hecho Maluma estuvo compartiendo a través de las redes sociales que los esperaba a todos en el museo donde se está mostrando porque él estará pues haciendo acto de presencia para parte que el público conozca esta figura, bueno podrán tomarse la fotografía con el cantante, con el original y con la copia o con la versión cera que justamente la que estamos viendo en pantalla, a ver vamos a escuchar un poco. Bueno pues ahí está, mientras tanto está allá en Colombia, pero en próximos días llegará al Museo Madame Tousseau de Orlando, Florida. Oigan cerramos con información nada más y nada menos que de este rapero que muy polémico, six nine que bueno pues a mucha gente no le cae también de repente está involucrado muchos problemas legales en los Estados Unidos, lo que es cierto y hay que reconocer y hay que aplaudirle es que este chico vaya que tiene bastante billete y lo que ha hecho últimamente bueno últimamente lo hace en algunas ocasiones, pero así siempre lo está compartiendo a través de las redes sociales, de repente así como se va a diferentes clubes de bailarines nudistas a soltar mucho dinero, pues también de repente agarra bolsas de dinero y se va con las personas más humildes y lo reparte. Hace unos días apenas estaba compartiendo que estaba en los Estados Unidos, se topó a unos vendedores de flores, unos mexicanos y bajó y les dio veinte mil dólares, pues ayer señor, señora, él está en México y dice estoy dejando México, pero antes de irme, mire, yo paso por estos poblados y ayudo a esta gente, le regaló un millón de pesos a estas personas que estábamos viendo justamente en pantalla, muy humilde la familia, esos son los vendedores de flores mexicanos, a los que antier, si no me equivoco, le regaló 20 mil dólares, dijo traigo estos 20 mil dólares, son para ustedes, disfrútenlos y compártanlos con quien más quieran, en las primeras imágenes que veíamos, pues es de esta familia muy humilde, no dice la locación, lo que es cierto es que se bajó con un millón de pesos, así como escucha un millón de pesos y se lo regaló a esta familia que sin duda, pues me imagino que lo harán, lo utilizarán de la mejor manera, ahí estamos viendo, ahí traía, miren la mano, un millón de pesos, bajó a esta pequeña chocita de esta casa y mire, ahí entra con esa bolsa, sorprende a la familia regalándoles esta tremenda cantidad de dinero, bueno, pues aplaudible para este cantante, quien siempre por lo general le están tirando en redes sociales, porque vaya que es bastante polémico, en la información de los espectáculos en esta mañana, les deseo que tenga un excelente martes.